hola aventureros y hola aventureras sean bienvenidos a mi canal yo soy train in the duel y el día de hoy estamos en un vídeo que realmente no quería grabar pero sean bienvenidos nuevamente a un consejo de vida y esta vez voy a tocar el tema trolls y no estoy siendo sarcástico si el tema que voy a tocar esta vez es troll si según recordarán uno de mis consejos de vida dije formas para quitarte a los haters y la automatización este tema está más o menos simulante dedicado a eso realmente no quería grabar este vídeo pero las circunstancias me los han hecho hacer el día de hoy les voy a hablar de los troles que pueden sin controlarte por internet así que tomen asiento y cojan palomitas hagan cualquier cosita y iniciamos en que no sé que nos podemos encontrar con estos dos troles los troles son gente de internet que le gusta más o menos hacer como quien dice el imbécil o darse aires de que son la última coca cola del desierto hay muchos tipos de gente troll en internet hay la gente troll que lo primero que comentas y van te dejan en comentarios dice tu capacidad de dibujo es una mierda da todo lo que no te enseñaron el tía en la escuela a dibujar esos tipos de comentarios son bastante troll también hay los troles en las cuales te dicen es que ni siquiera sabes leer ni escribir porque como hablas es una mierda también también están los troles que por lo general suelen decirte a ti mismo que si cosas si todo lo que tú comentas no valen nada pero el troll que voy a mencionar son los troles que son más jodidamente estúpidos del universo estos troles son esos troles que ellos solamente está en plan de que lo que les viene por ejemplo tú hablas con ellos un día y de que se pueden ignorar pero entonces cuando vean a alguien que que más o menos es un blanco de ataque lo primero que hacen es tener sexo como quieres tener sexo conmigo quieres tener sexo conmigo quieres tener sexo conmigo quieres tener sexo conmigo pueden decirte que puedes tener sexo o cualquier imbecilería que quieran solo con el fin de conseguir satisfacción y lo peor del tema es que cuando después de que hacen de que ya no consiguen y si alguien los intenta molestar comienzan a deshacer lo primero que se les ocurre aquí tienes una foto toma un montón de de toma un montón de dislike o un montón de reportes para que la foto no se vea vea tienes una página web pues salió página web o sea este tipo de traves son esos troles que son unos imbéciles totales porque no importa lo que hagas no importa lo que subas van a estar jodiendote hasta el punto de que te des des estresas y lo primero que quieres hacer es coger una espada coger un cuchillo cualquier cosa y ir a su casa a clavárselo por la mariconada dinería y la imbécilería de éstos pero como dije antes esos tipos de traves lo único que buscan es frustrarte además encima de eso la gran mayoría de los tres nunca te dicen las cosas de cara frente a ti o sea ellos van a hacer cualquier cosa pero nunca te lo van a decir de cara con el fin de trollearte nunca te van a decir la cosa que ellos quieren o sea ellos con el fin de llamar la atención te van a estar trolleando a ti a tus conocidos o cualquier otra persona el consejo un consejo que yo les puedo dar es en caso de que se encontre un troll de estos son 5 el número 1 el más importante si es del tipo de los que te tumban páginas nada túmbale la cuenta repóltalo o incluso o por cualquier forma desaparece lo de tu vida es el número 1 número 2 en caso de que lo primero que vaya a estar haciendo es cosa es pastillear bloquearlo repóltalo y evite y borra su existencia y pretende que nunca lo conociste 3 en caso de que tú lo conozca y tú sepa quién es lo primero que hagas borra de tu lista de amigos olvídate de que existe y si tú ves a un contacto tuyo con él simplemente de aviértele a ese contacto y finalmente las dos últimas las cuatro y las cinco es que bajo ningún concepto vuelva a comunicarte con él porque si lo vuelve si te comunicas con él una vez después de que te vuelve de que ya te conoce ya sabe tus mañas y sabe ya todo el día así que bueno gente voy dejando lo que yo espero que les haya gustado a mí no por lo personal y no me ha gustado ni tampoco deseo el contraeme control pero siempre existe la grandiosa internet que nos va a trolear y nos va y siempre va a dar métodos para que te encuentres con un troll o con un imbécil de esos de las que lo principal que van a hacer es trolear así que sin más preángulo me despido de ustedes un saludito y hasta luego y antes de irme les recomiendo que por favor visiten dos los canales el de nikira gamer y el de y el de crazy mean challenger en caso de que sea de que quieran ver gameplays de cosas de juegos de 74 y juegos de super nintendo ya habiendo dicho esto sayonara